Última pregunta para la doctora Patricia Linares, Fabián. Pues bueno, ya hemos hablado de todo lo judicial, de todo este proceso de la implementación, pero yo quiero ahora que hablemos de Patricia Linares, de la persona que está detrás del cargo más importante de la justicia transicional. Y hemos hecho una especie de recuento de todos estos hechos que fueron muy duros, que a usted le tocó vivirlos a carne. O sea, usted estaba en muchas ocasiones en las que pudimos compartir. Tenía la cara, pues se le veía la tristeza, el cansancio. Ya estos días que compartimos la vi más feliz. Quiero que me hable de esa Patricia que está detrás de esa juez. ¿Cómo ha cambiado en estos días? La Patricia feliz. Dice usted después de la renuncia de Néstor Humberto. No, no, no. Es que ha sido un cambio, ha sido todo un... Pues yo he compartido tantos espacios con la doctora Linares. Usted la conoce mejor que nosotros. No, 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 pues ya sería un atrevimiento. Pero cuéntenos de la mujer que está detrás de esa juez de la JEP. Yo soy una persona naturalmente tranquila. O sea, obviamente esto no puede ser impostado. Yo soy una persona tranquila, serena. Tengo experiencia en trabajos como parecidos. Nunca uno igual a estos. De confrontarme con el dolor de las víctimas. Con esos reclamos que siempre encontraron obstáculos para poder ser atendidos y demás. Y además, desde un comienzo, desde el primer momento, desde que yo supe por televisión que me designaron presidenta de la JEP, porque yo aspiré a magistrada, pero no a presidenta, desde ese momento yo tuve claro que iba a ser un camino supremamente difícil. ¿Por qué me ve ahora, como dice usted, Fabián, feliz? Porque yo tengo una vida de privilegio. Yo tengo una vida tranquila como persona. Pero ahora me ve feliz porque yo creo que hemos superado durante este año, que ha sido supremamente intenso, supremamente duro, la JEP superó cantidad de obstáculos que habían podido detener el avance de su implementación. Porque ahora estamos debatiendo, cuando corresponde, ustedes, los periodistas, la gente, la gente del supermercado, está debatiendo decisiones judiciales. Y eso está bien. Que por qué aceptan a este, por qué no aceptan a aquel. Que la libertad es que cuándo se van a dar las resoluciones de conclusiones. Entonces yo les digo a ustedes, el año entrante va a haber resolución de conclusiones y demás. Y ya superamos ese hecho. Y para mí es muy importante que hoy ya nadie debata o discuta. Y estuve en Cartagena esta semana y lo vi allí con públicos, foros y demás. Ya nadie debate si debe estar o no debe estar la JEP. Si puede o no puede. Ya se instaló como lo que es, que es una institución que cumple funciones judiciales con el propósito de contribuir a la paz de este país. Yo creo que superamos el año muy bien, con muy buenos resultados. Y tal vez por eso usted me ve feliz.